Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos para tener una magnífica conversación con Alejandro, Alejandro Lumier, quien nos va a hablar, nos va a contar, nos va a desarrollar los vericuetos que tiene la espiritualidad. Porque normalmente la espiritualidad se aborda desde algún ángulo que cada uno siente que es el adecuado y a veces caemos en algunas cosas medias raras, ¿no? Y eso genera comportamientos bastante extraños y Alejandro lo ha anotado y dice, vamos a meternos con ello. Entonces decidimos, conversando con él, titular esta charla, esta conversación, como desmontando los mitos de la espiritualidad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por este espacio, me parece muy buena iniciativa, ¿no? Como para poder compartir distintas cosas con distintas personas que la gente pueda escuchar, sobre todo ahora, ¿no? Es que a veces hay un poco más de tiempo y más de atención. Así que encantado de compartir otra vez espacio virtual contigo. Muy bien, y tenemos mate de por medio, ¿no es cierto? Sí, puedo tomar mate mientras hablo. ¿El mate es una droga realmente? Es un sabor adquirido, eso lo tengo claro, porque la gente aquí en España cuando lo prueba no suele gustarle a priori, ¿no? Pero la gente que de alguna manera tal vez es más aficionada a las infusiones, sí, ¿no? Es algo que le gusta, tiene... ¿Cómo definirías el sabor del mate? Yo lo definiría como sabor exactamente, para que se entienda, a mate. No tiene sabor a otra cosa, la verdad, porque no es ni té, ni café, ni tila, ni nada, es mate. Hay que probarlo y ya está. Sí, hay que probarlo, pero yo, para que la gente se lo imagine, lo asocio un poco al matcha, ¿no? Este té verde ultra fino que se usa para hacer té chino, ¿no? La ceremonia en té, que cuando es intenso tiene un parecido, incluso a veces hay dejos a tabaco, ¿no? Es como una cosa bastante extraña, pero bueno, hay que probarla, está bien. Muy bien, y ya verán cómo nos va haciendo un efecto a lo largo de la charla y estamos empezando a hablar cualquier cosa. Pero, ¿qué es esto de la espiritualidad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Que te topaste con qué para decir, bueno, vamos a desmontar qué cosa de la espiritualidad? Me encontré con personas que venían a consulta, bueno, para la gente que no sabe, yo me dedico a la lectura del tarot, el trabajo con el árbol genealógico, el estudio del árbol genealógico, la psicología de la persona a través de la psicología de su árbol, ¿no? Psicogeneología. Y la gente viene a consulta, ¿no? A preguntar cosas que tal vez en una consulta tradicional de terapia o de lo que sea, no puede llegar a sentirse a gusto con la información que recibe, entonces, o simplemente porque hay una creencia detrás que le llama a consultar tarot o a consultar genealogía. ¿Qué sucede? Que me he encontrado con mucha gente atrapada dentro de su sistema de espiritualidad. ¿Ok? Personas que de alguna manera trascendieron un camino de, tal vez, no sé, dolor o de tristezas o de angustias pasadas, que un camino de la espiritualidad pudo sacarles de ahí, pero ahí se quedaron, ¿no? Como la siguiente cárcel. El estar atrapado en otra cárcel, no sé, es una cárcel tal vez más bonita, o tal vez es la misma pero con otros nombres, ¿no? Ya no le voy a decir mala suerte, le voy a decir karma, ya no le voy a decir, no sé, le pedí a mi madre pero le pedí a las deidades, ¿no? Y al fin y al cabo me encuentro en la misma situación con otras palabras, en la misma cárcel decorada, o en otra cárcel un poquito más grande, ¿vale? Pero sigo atrapado ahí. Y me encontraba en eso por el hecho de que yo considero que de alguna manera las personas tenemos múltiples formas de manifestarnos, tenemos múltiples formas de conocernos, ¿no? Como muchas caras, a mí me gusta pensar el tarot como 78 versiones de ti mismo, o de ti misma, y después además las combinaciones que esas 78 versiones pueden dar, ¿no? Entonces, imagínate que toda tu vida te encuentras actuando una sola versión, o viviendo una sola versión de ti mismo o de ti misma. O de pronto vienes actuando una, te encuentras con otra, que es la del camino espiritual este que nos encierra, y ahora ya actuamos otra versión para toda la vida. Me sigue pareciendo como algo que no permite la totalidad del ser. No permite la totalidad del... Si me meto a decir la totalidad del ser, ya entro también como en un lenguaje que luego se malinterpreta por, como diría David Testal, la puta espiritualidad, ¿no? Pero ¿es importante, Alejandro, alcanzar esa totalidad del ser, o quedarse a medias mientras uno esté cómodo está bien? Bueno, hay una negociación que tenemos que aprender a hacer también, ¿eh? Yo siempre hablo de que la negociación es un aprendizaje, ¿no? En el camino del mago. Al fin y al cabo está lleno de clichés mi lenguaje. Pero en el camino del conocimiento de uno mismo, la negociación para mí es algo importante, sobre todo en este mundo mercantil, ¿ok? En el que estamos inmersos, aunque no quisiéramos estar aquí, estamos. Entonces, a veces hay que negociar, ¿no? Entre la comodidad y lo fácil y lo correcto. Entre la comodidad y la trascendencia. Entonces, está bien estar cómodo, está bien estar cómodo. Pero no cuando esa comodidad me está lastimando o me está afectando, ¿vale? Porque, ¿no? Este dicho popular, que además ahora se usa mucho, ¿no? Volví, o como en la era de los dichos populares, y esto de más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí, sí. Esa es una comodidad tóxica, ¿ok? Esa es una comodidad tóxica. Pero también buscar la comodidad está bien en el aspecto en donde uno se encuentra incómodo. Entonces, si estoy incómodo en esta cárcel, voy a tratar de salir o de abrirla, por lo menos, o de abrir una ventana para poder respirar y sentirme un poco más cómodo. Pero, si estamos atentos, perdón, es un ciclo, ¿no? De contracción, es decir, esta cárcel se me queda pequeña y de pronto tengo que expandir. Y luego vuelvo a contraer porque sigo creciendo, mi cárcel otra vez me aprisiona, y vuelvo a... Y así puedo ir muy poco a poco, como quitando capas de una cebolla, o bueno, a veces se hacen rupturas súper grandes, ¿no? Sobre todo cuando nos damos cuenta que no tenemos el control de nuestra vida y viene el destino, la vida, el futuro, Dios o el universo, como sea, a, no sé, quitarnos un ser querido, ponernos una enfermedad muy grave, quemarnos la casa, qué sé yo. Entonces, de pronto, hay que salir de la cárcel. Hay un cuento que me estaba acordando, cuando explicabas eso, de Anthony de Melo, que decía que una persona había caído en una especie de cisterna, en un pozo de estos de aguas cloacales, ¿no? Y quedó de agua hasta acá, ¿no? Agua podrida, hasta acá. Le asomaba esa parte. Entonces, pasa un transeúnte por ahí, y un viajero, y le dice, señor, le ayudo. Y le asoma un palo, para, le acerca un palo, dice, coja el palo, y yo tiro y lo saco. No, 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 dice, no, 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 para que no le cayera la cara. Es decir, a veces, por eso te pregunto, a veces, aunque la situación sea incómoda, tendemos a quedarnos en esa incomodidad, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. O también está el tema de lo atamos con alambre, ¿no? Que es un dicho que se usa mucho en la Argentina, que significa que en lugar de reparar realmente una cosa, uno la emparcha, la intenta como recomponer para que siga... En la división de los arcanos mayores, una división que me gusta hacer en tres septenarios, tres septenarios, si miramos la primera línea, acaba en el carro, en el carro, que es el número siete, ¿no? El carro, que es un personaje, el tough guy, ¿no? El tipo duro, el tipo que se lleva todo por delante. Yo creo que ese es el 97% de la humanidad, más o menos, ¿no? Una persona que no le interesa hacerse preguntas. La segunda línea termina con la templanza, justamente, que es una carta totalmente angelical, como que ha comprendido la psicología, porque es una línea, de hecho, de conceptos. Y sobre todo pasando por ermitaño, pasando por colgado, pasando por la muerte, o el trece. Claro, pero por eso digo, a mí lo que me parece, y que lo explico muchas veces cuando enseño esa parte, es que el carro, que de hecho hay un tarot, que es el tarot de Osho, el de Osho, que el personaje del carro está rasgado, está rasgado, y detrás de esa rasgadura aparece un Buda. Es decir, cuando ocurre una crisis, como decías, en nuestra vida, ese carro cae en la segunda línea. Y se ve obligado, aunque sea ir al psicólogo, a algún tipo de terapeuta, al sacerdote, pero normalmente lo que le dice es, cósame rápido, que necesito seguir mi camino. Totalmente, por ahí va la cuestión, ¿no? En esto de, yo creo que las tribus ancestrales lo tenían claro, por el hecho de que había rituales de iniciación a las distintas edades. Entonces, siete años, alrededor de siete, ocho años, nueve, se hacía un ritual de iniciación, catorce, quince, otro ritual a la adolescencia, veintiuno, veintidós, otro ritual a la adultez, iban haciendo rituales de iniciación que no eran para nada fáciles. Generalmente, caminar sobre brasas, estar en cuevas oscuras, iniciaciones acuáticas, ¿no? Donde los sumergían, parecido al bautismo en el Jordán, ¿no? Pero los ahogaban, ¿no? Y tenían que como luchar contra la mano que les ahogaba, cosas muy fuertes, y si sobrevivías a eso, pasabas de nivel, ¿no? Pasabas a la vida adulta o a la vida adolescente. En nuestra cultura occidental o occidentalizada, no hay rituales iniciáticos, que nos hacen, que nos provocan las crisis suficientes para poder realmente tomar las riendas de tu vida. Entonces aparecen estas cosas, ¿no? Los accidentes, las enfermedades, momentos difíciles de la vida. De alguna manera sí o sí te hacen enfocarte en esa sanación de verdad, en esa curación de verdad. Porque de hecho, una de las cosas más fuertes que yo veo con respecto a esta espiritualidad de mentira o esta espiritualidad capitalista, ¿ok? Es el parche, ¿no? Entonces estás con unos ataques de ansiedad terribles, con pánico, no puedes respirar, tal, que eso tiene un origen, ¿vale? Psicológico, en la infancia, incluso tal vez puede haber un origen en tu árbol familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que buscar, que hay que trabajar, y que hay que saber, ok. Y yo creo que una vela y un incienso te pueden ayudar un ratito, ¿no? Entonces, lo que pasa es eso, ¿viste? De OM, y estás temblando ahí, de que no te vuelva el ataque de pánico, porque después ya es un tema, ¿no? Entonces, le pones un parchecito y el OM te sirve dos semanas, tres. Sí, sí. ¿Vale? Pero después te pasa en la calle, en una fiesta, en tu propia casa, porque tenés que estar confinado, y no sabés cómo gestionar esa ansiedad o ese pánico. Ah, pero ahí tenés un recurso, un recurso a mano, que después de pasar de parche a parche, porque es el OM, después decís, no, el OM es que no era para mí, era en realidad el Padre Nuestro. Y después vas variando. Y cuando ya cubriste un montón de cosas, te queda un recurso a mano, que es un haz bajo la manga, que es culpar a los demás. Ah, también. Bueno, a veces hay gente que empieza por ahí. El camino puede ser de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro es igual. De inútil, no. Pero, ¿por qué hablo desde este lugar? Yo no quiero ponerme en ningún sitio de superioridad, porque tampoco me interesa eso. Porque yo pasé por ahí. Por eso estoy acá. Porque yo pasé por el OM, pasé por la conexión con un montón de cosas, la Yahuasca, el San Pedro, cosas que son agentes externos, que sí, me sirvieron para ver cosas, para trascender cosas, para aprender cosas. Aprendí muchísimas técnicas, ¿ok? Pero hasta que yo no me puse a entrar en mi ansiedad, ¿no? Y descubrir qué había detrás, qué dolor había detrás. Detrás de cada dolor hay una verdad que hay que expresar. Eso viene mucho del psicoanálisis. Si puedo usar el psicoanálisis, si quiero, sí. Pero también puedo usar un montón de otras técnicas que pueden llevarme a verdaderamente trabajar ese dolor. Y una vez que descubro eso que está ahí detrás pulsando para salir o para transformarme, tengo que aplicar, ¿no? Como dice David Testal también, la voluntad. Entonces, si yo descubro que me comporto de esta manera y este comportamiento me hace daño y ahora tengo que trabajar con disciplina todos los días para no caer en ese comportamiento que sé que me hace daño. Y es parecido a cómo funciona la adicción a una droga. Porque el cerebro... Eso te iba a decir. ¿Y las pastillas? ¿Se puede tomar una pastilla y no hay ningún problema? Bueno, mientras tomás la pastilla, no. Es otro parche. Pero hay gente que le da la pastilla hasta que muere. Bueno, y ahí está, ¿no? En el mismo sitio, también. Te das cuenta porque se frena el crecimiento en todos los aspectos. Pero digo, es algo masivo. Porque, mira, está la pastilla del Valium, obviamente, o del... Bueno, no me conozco los nombres, pero... Todo esto que termina en... Tanquimacin, aquí en... No, y está el otro, ¿cómo es? El Orfidal, que con un amigo decimos Morfidal. Bueno, son una suerte de opiáceos. Pero también hay otros opiáceos. Por ejemplo, ir de compras, ir al centro comercial, salir, irte de viaje, pensando que el viaje por aires nuevos te va a despejar, cambiar de pareja. Claro, hay gente que... Cambiar de pareja, cambiar de trabajo. Sí, sí. Hay gente que pulula, porque normalmente el impacto de lo nuevo te apabulla un rato. Entonces, te hace olvidar... Viste como dice la canción, caminar nuevos caminos te hace olvidar el anterior, o una cosa así. Dicen que viajando se fortalece el corazón porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Entonces, hay gente que siempre está buscando lo nuevo, lo impactante, lo... No sé, ahora hacemos puenting, o ya... El estímulo. El estímulo. Entonces, ¿crees que se puede vivir así y mantener a raya más o menos como haciendo una apuesta hasta la muerte sin tener que meterse en ningún trabajo interior? Claro que es posible. Igual que es posible vivir pastillado toda la vida. El tema es, ¿qué elección, no? Decido yo tener, por mi naturaleza, no sé qué tipo de naturaleza, pero por mi forma de ser, no me puedo quedar en la superficie de las cosas. Entonces, no va conmigo, esta cosa de, vamos a evitar hablar de lo importante, vamos a evitar entrar ahí en dolor, en la herida, ¿no? Pero mira, me pongo en el lugar de una persona en esas condiciones y te digo, mira Alejandro, lo que planteás es muy complicado, es muy complicado meterse en la mente, descubrir qué hay, mis pasados, el árbol genealógico, las emociones, mira si hago una lectura de tarot y me empezás a encontrar cosas raras, tirás de ahí y se me desarregla más, ¿por qué no me quedo como estoy? Si estoy bien, estoy bien, más o menos voy tirando. Yo pregunto, ¿y no es complicado estar 80 años con la misma ansiedad? ¿Con las mismas pastillas? Yo prefiero meterme, te digo la verdad. No, es como esta historia de esta mujer que le reza todas las noches a sus santos para que le vengan a curar, ¿no? Y de pronto viene, el santo baja y le dice, señora vengo a curarle, y la señora dice, bueno, pero no me cure del todo porque quiero seguir cobrando la pensión, ¿no? Entonces, el curarse a medias también se ve ahí, ¿no? El trabajo espiritual para mí, y mi forma de ver, es entrar verdaderamente en la herida, entrar verdaderamente en el dolor, en el problema, ¿vale? Que siempre está para adentro el camino, ¿vale? Podemos poner las excusas afuera. Ahora hay mucha gente poniendo de excusas el coronavirus, ¿vale? que sí, que es una crisis real, que hay que verla, que hay que observarla, que hay que tomar medidas personales también, ¿no? Detrás de una crisis que además nos hace achicar el ego, porque nos damos cuenta que en realidad no controlamos nada de lo que queríamos controlar. Apenas podemos controlar la respiración y por ahí, ¿no? Y por la noche, no, porque se va solita, automática. Entonces, y la tensión, ¿no? Controlar la tensión. Entonces, mucha gente está poniendo como excusa este estado de alarma. No, porque no puedo hacer esto porque ahora mismo estamos confinados. No, porque, miren hace unos meses atrás y estaban en el mismo lugar, no me mientas. O miren dos o tres años atrás y estabas con la misma crisis y el mismo problema. Entonces, ¿puedo usar excusas? Sí. Hay un elemento que me gustaría aquí traer a colación a ver qué opinas. Y es el elemento de la capacidad. Yo hace unos años se me ocurrió estudiar algo de, por ejemplo, Giegerich, ¿no? Giegerich es como una especie de post-junguiano anti-junguiano. Y es un tipo 100% abstracto. Es muy complejo en su jerga, ¿no? Conclusión, no lograba pasar de un párrafo, ¿no? No había caso, no había caso. Y yo soy una persona que leo mucho y no había caso y no había caso. Me contacté con alguien que sabe de Giegerich y se esforzó en explicarme y llegó un punto y le digo, mira, no intentes más, no me da, no me da. Entonces, reconocí que no me daba la cabeza que, o sea, mi capacidad de abstracción y conceptualización no me daba. Entonces dije, bueno, ¿será que en el futuro de leer otras cosas se me irá formando esa capacidad? Y quizá un día yo lo leía y diga, mira, ahora sí, ¿no pasará que cuando vos hablas de tomar contacto con esas emociones, tomar contacto con lo que hay debajo, ¿vos crees que muchas personas no les pasará lo mismo que dirán sí, sí, todo muy bien pero yo no lo concibo, no lo concibo, ¿qué es eso? ¿qué es lo profundo? ¿qué es lo que hay debajo? ¿qué es este fenómeno que maneja tan bien déjenme como estoy que por lo menos esto sí lo entiendo? ¿no pasará algo así también? Yo creo que sí, como por ejemplo, obviamente, ¿no? No podemos poner el mismo método para todos y para todas las personas como sucede también con comprender ciertas cosas, a mí me pones a estudiar qué sé yo, mecánica cuántica y no me va a entrar, no voy a poder entender, ¿no? Y también sucede, ¿no? con esta cuestión de la espiritualidad. Pero esto es importante que lo digas justamente por eso, porque no todo el mundo hace OM y ya está, entonces no va a servir eso tampoco, ¿ok? Va a haber gente que le va a, que va a poder de alguna manera meterse en la profundidad, ¿ok? Y resolver, ¿vale? Pero va a haber gente que no va a poder por sus circunstancias, por su forma de pensar, por su forma de ver el mundo. Pero, ¿qué me refiero a esto? Que entonces, se puede buscar, ¿no? Un trabajo, ¿vale? Personal sobre sí que le sirva a ese tipo de persona, ¿vale? Pero solamente esa persona va a saber qué es lo que de alguna manera le está haciendo mejorar. Pero para eso hay que ser muy sincero con uno mismo. Porque si quiero mejorar de verdad y me voy a tener que de alguna manera enfrentar a salirme de algunas ciertas zonas cómodas, ¿no? Pero bueno, también está en eso, en el querer y el no querer, ¿ok? Otra cosa que quería, dime. Me voy a arriesgar a que, a poner justamente en riesgo la propia, la mínima cordura que haya alcanzado hasta ese momento. O sea, corro el riesgo de que donde alguien me toque se me descalabre peor. ¿Pero qué es la cordura? O sea, porque si entramos ahí, yo no sé qué es más cuerdo, ¿no? Si estar empastillado o estar absorto en un tipo de trabajo en donde no puedo ser feliz y no hay una, o no puedo, bueno, esto de ser feliz también es un cliché, ¿no? Vamos a quitar esa palabra. Estar bien, no puedo estar bien, o estoy absorto y perdido en una relación donde no puedo estar bien, entonces no sé, yo creo que a veces es importante asumir que las cosas se desmoronan aunque yo sienta y crea que no, que esa es otra cosa también, ¿no? Porque no creo que alguien que se mantenga siempre en la misma circunstancia no haya atentados del destino para que se desmoronen un montón de cosas, ¿no? La ley de entropía en la física habla de que todo tiende a la destrucción todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los humanos? Pues ordenar. Pero viste que muchas veces se habla de que cuando una persona está en un trabajo interior así complejo y todo eso y lleva años, a veces mira al tipo que va a la cancha de fútbol y hace la ola y dice ¿cómo me gustaría ser como ese? Y lo único que tiene en su mente es esperar el domingo para ir a la cancha o que no sé, que va al barco los amigos, se mata de risa y después se pone en el sillón a ver una serie y se va a dormir como un ángel, ¿no? Mientras que yo estoy acá que el inconsciente que no sé qué, que tengo esto para trabajar. ¿No hay una especie de idealización de la persona simple como los antiguos cuando idealizaban al bárbaro? ¿Será? Pero porque también hay una creencia de que ser espiritual o de que entrar en la espiritualidad es complejo, ¿no? De hecho, si entramos a pensar en el budismo zen, por ejemplo, o en el budismo o en el, como es, en los monjes tibetanos, su espiritualidad es ir a lo simple y ellos no tienen ni partido de fútbol ni televisión, o sea, eso es una distracción en el caso. Pero ahí Alejandro, tenemos que hacer una diferencia, mira, el de la vida simple minimalista zen hace un esfuerzo, es ahora zazen, ahora nos sentamos a zazen, ahora kinin, caminamos alrededor de la sala, ahora los sutras golpeando la maderita, ¿no? Mientras que el que va al fútbol no hace esfuerzo, le encanta lo que hace, esa es una gran diferencia. Hay que ver qué otro esfuerzo hace para poder pagarse la entrada del fútbol y el Netflix, porque, ¿sabes? Ahí también hay una realidad, que esa persona suele estar puteando todo el resto de su vida porque lo único que importa es el fútbol. Entonces, hay que ver si el fútbol o el sillón de Netflix en la noche te compensa todo el otro esfuerzo que haces. Porque si compensa, pues adelante, ¿no? Yo aquí no estoy para marcar el camino de nadie, simplemente para preguntarse cosas, ¿no? Para preguntarnos cosas. También me gusta hablar de estos clichés que se van escuchando todo el tiempo, ¿no? De, por ejemplo, no sé, hay tiempo para todo, ¿cómo era la otra frase que suelen decir? Fluir con el universo. Fluir con el universo, hay tiempo para todo, todo se puede, si se quiere, se puede. Y esas son grandes mentiras populares también, ¿vale? que encima molestan mucho cuando te las dicen en un momento de crisis o un momento de malestar, ¿no? Entonces, no, no hay tiempo para todo. Y esto no es una mirada pesimista de la vida, es no hay tiempo para todo porque somos humanos y nos vamos a morir. Entonces vamos a usar el tiempo para eso que sí podemos hacer, ¿ok? Para eso que sí podemos mejorar, porque no hay tiempo para todo. Ese es un pensamiento el que estás ahora esgrimiendo que es el antagónico al relativismo. El relativismo es dar importancia a todo y poner en una especie de igualdad de condiciones todo lo que existe. Entonces, por ejemplo, viene fulano y te maltrata y vos decís y bueno, ¿será porque el universo es sabio? Por algo es, no pasa nada. Viene otro y te estafa y otro demás. Y bueno, esta crisis y se muere un montón de gente, el universo es sabio, por algo será. Quizá eso anula la existencia del ser humano porque yo siempre digo que el ser humano es no. O sea, cuando decís no, existís. Como la canción de Iorio que dice sé vos no más y al mundo cambiarás porque el que aguanta es el que existe. Como decía un amuno esto de oponer dragón es prender vita luchar contra el dragón es aferrar la vida, es aferrar la vida. Hay que justamente generar esas categorías kantianas que estás diciendo de esto sí, esto no, no es lo mismo, no es lo mismo. Sobre todo el sí como herramienta femenina receptiva, sí a la vida, sí a lo que sucede y el no al esto no quiero mi vida o esto me hace daño, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de negociación hablo de esto, ¿no? Esto sí, esto no, o bueno, esto sí, pero con esta condición, de hecho, la negociación casi siempre es con uno mismo y con el ego, esto lo puedo soportar mientras esté construyendo o creciendo en esto. Porque esta cosa también de, bueno, no hay tiempo para todo, entonces utilizamos el tiempo de la mejor manera, la otra cuestión de si se quiere se puede y no siempre si se quiere se puede, eso es otra cosa que también te destroza cuando te das cuenta que no se puede, ¿no? una persona de 70 años o de 65 años, 70 años, que viene a consulta a decirme quiero ser un famoso jugador de fútbol y se te pasó un poquito el arroz, yo no quiero ser maldito, ¿no? Pero entonces tenemos que tratar de ver cómo podemos trabajar eso que no pudiste hacer porque ya no lo puedes hacer porque no siempre si se quiere se puede, ¿no? Pero te fijaste que hay un culto a eso y a veces ves un video de YouTube donde aparece una señora de 95 años en un gimnasio levantando dos pesitas pequeñas pero como mostrando qué grande el que quiere puede. Esa señora hizo ejercicio toda su vida, empezó a los 20, ¿no? Entonces quiso y pudo cuando tuvo tiempo, ¿ok? Entonces es una mirada pesimista y tal vez sí porque se rompen algunas cosas, pero yo creo que a través de esas rupturas que es a lo que yo me dedico a romper cosas, me rompo la rodilla, me rompo la cabeza también, después puedo construir algo que me sirve, ¿ok? Porque justamente esa es la idea, romper para construir, ¿no? Y de hecho también rompemos cosas que construimos nosotros mismos porque ya no, ya dejan de servir, ¿no? Porque vamos creciendo, la vida siempre va avanzando, ¿no? Y esta cosa de estás volviendo con tu ex, estás volviendo a la infancia, no, no se puede volver porque seguís creciendo y si tenés otra relación con tu ex es otra nueva, no se vuelve, nunca, ¿ok? Entonces hay una evolución del tiempo lineal, ¿no? Lineal en la percepción que va hacia adelante, una percepción del tiempo circular si vemos las cosas que se van repitiendo, ¿vale? Pero volver hacia atrás Sí, porque es un repitiendo pero no exactamente igual, exactamente, parecen lo mismo pero no son lo mismo. Entonces, otra frase que también me impacta mucho, que la dicen un montón, es por algo es, por algo pasará, ¿no? Y si vos le encontrás el algo, perfecto, ¿vale? Pero no siempre tenemos que todo pasa por algo, ¿no? Lo que pasa es que esa frase me parece que lo que esconde es por algo útil para mí, ya lo encontraré, ya encontraré, ¿viste? Cuando dice el universo tiene un plan, en el fondo lo que no dice en la parte tácita es tiene un plan para beneficiarme, ¿no? Entonces, si me da este dolor de, no sé, de barriga, tendrá un plan que yo me entere de no sé qué que me conviene, que me conviene. Y en realidad al universo no le importamos ni medio, o sea, somos una especie de elemento adicional que está ahí, no somos el ombligo del mundo. Bueno, eso tiene que ver con también percibirse o pensarse desde otro lugar, ¿no? De comprender que somos como hormiguitas en un hormiguero y que cada uno tiene que hacer un trabajo específico, ¿no? Y que no, y tampoco te dice el universo o la vida tenés que hacer ese tipo de trabajo, vos lo elegís, ¿vale? Y ahí es donde está toda esta parte de la espiritualidad que dice que somos creados a imagen y a semejanza de Dios porque tenemos la posibilidad de crear nuestra realidad y tiene que ver con decisiones, ¿eh? Lo de co-creadores que también es un pliché. Sí, también, ¿no? Tiene que ver con esas decisiones, ¿no? No tengo propósito en la vida, no, nadie lo tiene. Lo podés elegir, lo podés absorber, lo podés mirar, lo podés imitar, ¿no? Pero tiene que ver con tu esfuerzo poder encontrar eso que para ti es tu camino y es tu propósito. Y puede ser desde cocinar britísimo para tu familia a, no sé, a, qué sé yo, a vivir en la, en la, en la selva canalizando mensajes de tu yo superior, qué sé yo. Pero me refiero a que es una elección también ese propósito o ese camino y va cambiando muchas veces, ¿eh? Porque también hay una falsa idea de creer que se nace con una misión de vida y esa es la misión de vida que tienes que cumplir. Yo creo que la misión de vida se puede elegir todos los días. Mi misión de vida hoy es tomarme unos mates con Pablo mientras hacemos esta entrevista. La de mañana voy a ver. No, la misión de vida va cambiando. El vocar, el vocar, la vocación, ¿no? Que tiene que ver con el oír esa voz divina. Me estaba preguntando o estaba pensando en esto de las iniciaciones que decías. Nuestra cultura tiene iniciaciones, como bien dijiste también, que son, por ejemplo, no sé, el casamiento, la boda, la despedida de soltero que es la que te informa que te casaste y que te has complicado la vida. Y luego, no sé, la luna de miel y la fiesta de 15 años a veces de las niñas en ciertos países o de 18 en los varones. Hay ritos de pasaje, ¿no? O la jubilación para un anciano. Sin embargo, quizá lo que pase es que no son iniciaciones o ritos de pasaje con la misma profundidad que tienen otras culturas que realmente es una apertura a algo de otro nivel. ¿Tendrá que ver esto con la famosa muerte de Dios? Con esto esto que nosotros nos felicitamos a nosotros mismos de haber matado a Dios, ¿no? Matado, digamos, esa trascendencia y quedándonos con ese dominio de lo que nos rodea. Por ejemplo, la temperatura del ambiente en que estoy, no sé, la posibilidad de cubrirme de las inclemencias meteorológicas, pero al haber negado esa trascendencia, nuestros ritos de paso son de corta altura, de corto horizonte. ¿Tendrá que ver con eso? Me encanta esto de matar a Dios. Lo voy matando todos los días porque son siempre distintos, ¿viste? No, yo creo que esos ritos que de alguna manera están en la sociedad occidentalizada buscan exaltar lo dionisíaco, la celebración de la cosa. Entonces, siempre se evita entrar en la verdad de lo que está aconteciendo. Yo pregunto a las personas que han festejado sus 15, sus 16, dependiendo del país, ¿quién verdaderamente se lo ha pasado bien en esa fiesta? ¿No? Y si todo el mundo se lo pasó igual de bien. Porque yo recuerdo fiestas a las que he asistido que detrás había todo un sistema como emocional de las personas que asistían o de la persona que cumplía años, tal, que estaba como abajo de la alfombra, ¿vale? Vamos a meter esto abajo de la alfombra para sostener esta fiesta. Claro. ¿Vale? Lo mismo pasa con la boda, con la despedida de solteros, toda esta cosa de la, ¿no? Las convociones. Entonces, son rituales de iniciación que en realidad están sosteniendo o sostenidos bajo una mentira y que no me parece que estén mal en absoluto. Las celebraciones están buenas, ¿vale? Pero yo creo que están buenas y verdaderamente se vive, ¿no? Esa emoción de júbilo, de celebrar, de festejar, de... Yo creo que la gente estará de acuerdo conmigo o no y me encantaría que no también, pero en esto de que tal vez te lo pasás mejor en un bar con un amigo tomando una cerveza o con tus amigos tomando una cerveza, esos cumpleaños que se festejan también aquí en la sociedad occidentalizada donde no preparaste nada, vinieron cuatro amigos, familias, no, no, y fueron geniales a toda la cosa del evento que se va a preparar para la celebración de tal cosa porque de alguna manera no considero que se destape el tapete, ¿no? Entonces se está bailando sobre la suciedad y que eso está bien, ¿vale? Pero entonces no funciona como un ritual de iniciación. En realidad es un ritual de distracción y estamos en la era de la distracción, ¿no? Todo es distracción. Netflix, el móvil, Facebook, Instagram, Twitter, bla, bla, bla. Si lo llevamos un poco a esta división tripartita de los arcanos mayores del tarot en tres líneas de siete, dejando el loco fuera, dijimos que la segunda línea acabaría con la templanza, que nos daría alas, ¿no? Nos daría la posibilidad de salir de ese carro duro y entrar quizá en todas estas opciones hasta New Age, ¿no? Pero también otras más trabajadas como la propia psicología, todo, todo lo que sea psicología, psicogénesis, genealogía, junguiano, todo lo que te dé una respuesta. Enneagrama, astrología, todo lo que te dé una respuesta, en el fondo nos da esa comodidad, nos da una cárcel cómoda. Uno dice, ah, bueno, esto será porque está transitando Saturno, esto será porque el inconsciente colectivo, y el propio Jung decía, son hipótesis, son hipótesis. Entonces, la ruptura con ese ángel de la templanza es el encuentro con quién. La siguiente carta es otro ángel, ¿no? Es el diablo. Claro, el rubiecito de la templanza ese. Tengo tatuado Solved Coagula, ¿no? Por eso hago así. Ah, ¿sí? ¿Tenés? Claro, aquí, en el interior de los brazos. ¡Qué bueno! Entonces, tiene que ver con mi trabajo, es el diablo. Solved Coagula quiere decir disuelve y coagula, disuelve y cuaja, que es el axioma básico de la alquimia. Muy bueno, muy bueno. Separar y unir. Separar y unir. Que lo tiene también el diablo de Elifas Levi, ¿no? Ahí aparece, en el clásico. El bafomet. El bafomet. Bueno, lo que digo es, cuando el ángel rubiecito de la templanza se encuentra con el moreno del diablo, es como el encuentro de Lucky Skywalker con Darth Vader, ¿no? Ahí te la jugás, porque Darth Vader encima te corta la mano, te corta la mano y te dice, ya no podés agarrar más todo lo que querés agarrar. Y fíjate que en ese encuentro no solo el diablo le dice, soy tu padre, sino que él Lucky Skywalker no lo acepta y prefiere arrojarse al vacío, que paradójicamente, paradójicamente, es lo que ocurre en la carta 16, que qué ocurre en la torre, caen los personas, caen de hacia arriba, igual que Lucky Skywalker. Entonces, yo creo que el verdadero encuentro con la tercera línea que es iniciática, pero no estas iniciaciones de juguete, como son esto, la comunión, la boda y todo eso, es el compromiso con la noche oscura del alma, que es perder todo, perder la psicología junguiana, decir, todo esto es un invento, es un constructo, me la juego entera. Por eso siempre digo que esa última línea es privativa de, no sé, tres personas en este planeta, nada más. Es interesante, es interesante cómo plantea el tarot ese recorrido, ¿no? Y un montón de otras culturas iniciáticas del mundo y un montón del bardo todo, el popo el bu, ¿no? Hablan de eso, de trascender los bardos, que en Argentina utilizamos un montón esa palabra, ¿no? Uy, qué bardo. Trascender los bardos, estos círculos que el alma atraviesa después de morir. Los limbos, los limbos. Sí, los limbos, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, los tibetanos, ¿no? Creen que uno va, conforme va aprendiendo armas o estrategias o técnicas en su vida cotidiana para trascender estos bardos, estos círculos de estas cárceles o estos miedos, son las que vamos a usar, según ellos, ¿no? Después de la muerte, para trascender los mismos bardos, ¿no? Entonces eso también nos saca de esta cosa de te morís y te vas al cielo, ¿no? Para los tibetanos hay que currárselo a la entrada al cielo, ¿no? Claro. Entonces eso me gusta pensar también porque si tomamos, tal vez, al mito religioso cristiano, ¿no? Interpretado por esta necesidad del control de masas, ¿no? Porque yo creo que se puede hablar de eso porque se hizo eso, ¿no? Matando a la gente en nombre de Dios y toda la cosa esa. Fíjate que anula la voluntad de la persona, ¿vale? Porque se va a morir, se va a arrepentir de sus pecados y se va al cielo. ¿Vale? Entonces, pues, mira, aquí me quedo. En cambio, fíjate vos como el mito fundacional o cuando hablamos de la muerte en el Tíbet, tenés que aprender a luchar contra los bardos, contra los problemas en la vida porque en la muerte tendrás que hacer lo mismo. ¿Ok? Y de hecho, por eso la creencia de durante 49 días creo que es 49, sí. Se lee al muerto cómo ir atravesando el bardo para que el muerto, ¿no? Un velorio, un funeral dura 49 días en Tíbet, ¿no? Para que el muerto vaya atravesando todos estos problemas que suceden después de morir para llegar allá. Y luego hay una cremación, no hay un entierro, no existe el entierro en Tíbet. Hay que aclarar que el Tíbet es tan seco que un cadáver no se echa a perder por más que lo tenga no sé, dos meses, no pasa nada. Por eso es que lo pueden tener bastante tiempo. Y utilizan muchísimo incienso, muchísimo incienso. Por las dudas. Igualmente es curioso que yo siempre digo cuando hablo del libro tibetano que el predicar el predicar tiene como fin escuchar. Es decir, cuando Jesús le dijo a los discípulos ir por el mundo y predicar la buena nueva, en última instancia el proselitismo tiene como fin que yo me entere, reafirmar algo. Porque yo cuando hablo, no sé, predico la Biblia, me escucho a mí mismo, yo me estoy predicando a mí. Entonces, ese lama sentado al lado del muerto con todos los familiares, en realidad, supongamos que el muerto estuviera muerto directamente y no escucha nada y es todo mentira. ellos se están beneficiando porque el propio lama se está escuchando las enseñanzas y los familiares también. Me gusta eso porque, fíjate, no sabía eso que me estás contando y sin embargo, yo creo que la lectura del tarot me ha servido durante muchos años para eso, para escucharme. Es decir, ¿qué carajo estoy diciendo? Por favor. ¿No? Y de hecho, esta charla que me estás proponiendo me empiezo a descubrir en mi discurso también. Claro. ¿Viste? Y mientras vos me vas haciendo preguntas, se me van rompiendo ideas que, tal vez, antes de empezar la charla, hace no sé cuánto tiempo llevamos, pero hace 40 minutos. Sí, más o menos. Estaban ordenaditas y fijas. Pero de pronto, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que la gente que está escuchando, que nos está viendo, entienda de qué se trata esto que propongo, ¿no? De ir rompiendo cositas y no tener miedo de romper cositas. Cuando me decís, hay gente que va a poder comprender la profundidad de un mundo espiritual o de sí mismo y gente que no. Y es verdad. ¿Vale? Porque hasta entonces yo pensaba o en mi estructura mental todo el mundo puede. Claro, ¿vale? Pero no, todo el mundo no puede. Esa es otra realidad. ¿Por qué todo el mundo no puede? Y porque hay gente que no tiene para comer y tiene que pensar en comer, ¿viste? No puede pensar en la trascendencia del ser y todas esas cosas. Tiene que pensar en cuánto pan va a haber. Ese caso que estás citando es de alguien que no es que no pueda, está ocupado con otra cosa que es su prioridad. Total, total. Pero yo considero que hay gente que directamente no puede porque de la misma manera que si vos me das ahora unas pesas pesadísimas o medianamente pesada no te las voy a levantar porque no tengo el entrenamiento. Pensar es un entrenamiento también. Te habrá pasado cuando das los cursos de tarot a mí también que la capacidad asociativa de las personas es muy variable. Hay gente que vos le pones dos cartas así y le decís ¿qué ves? Y te hablan la vida, te cuentan de todo, no paran y vos decís pero qué capacidad. Y hay otras que le ponen la misma dos cartas y te dicen no sé, no sé. O te dicen veo lo visible un árbol bueno pero ¿y qué más podría? No sé, un árbol, yo veo un árbol. Yo ponía una foto de la borra del café en Instagram eso lo hice varios tiempos me tomaba un café sacaba una foto sobre todo cuando viajaba tanto y subía ¿qué ves? Y la gente me decía una taza sucia veo que vas a tener que fregar y limpiar mucho veo una mancha de café que igual está bueno también hacer ese ejercicio de pensar en lo que veo y no en lo que creo que veo que esa es otra cosa ¿no? Pero bueno es un ejercicio de pensar y mirá no has tocado mejor este punto para que se comprenda lo que estoy proponiendo y es aprender a pensar como base fundamental de la espiritualidad aprender a pensar es construir un pensamiento crítico pero sobre todo crítico de mí mismo no del otro porque del otro nosotros ya sabemos que la opinología ahora mismo el máster te lo sacas gratis en Facebook o en Instagram o en Twitter ¿viste? Entonces yo tomo las opiniones como eso como opiniones y ya ¿vale? porque es las opiniones son miradas desde cada verdad desde cada punto de verdad ¿no? esto de que hay muchas verdades también ¿no? porque en la espiritualidad se habla de que hay una verdad absoluta que viene ¿no? y no esa verdad es tuya la verdad de la otra persona es de esa persona y tal entonces aprender a pensar aprender a ser crítico sobre todo con uno mismo es simplemente empezar el camino este de mira cómo me comporto acá mira lo que estoy diciendo en esto ¿no? y salirme de esto de yo estoy diciendo esta verdad porque esta imagen ¿no? de una persona observando el 6 de un lado y el 9 del otro es tal cual yo creo como sucede la vida ¿no? bueno lo de la verdad y se me vino también esta historia del amor universal ¿qué es el amor universal? ¿viste? porque mucha gente lo sintió mucha gente lo ha sentido supongo yo pero ya si querés describirlo o hablar de él claro mira yo soy si escuchás en general mis programas vas a ver que hago mucho hincapié en en el mal en Satán en la sombra en lo oscuro en los malos de la película porque queremos crear un mundo versión la templanza donde así tipo Disney y ahí mezclando de la templanza todo tiene que entrar y mezclarse en una sola cosa fantástica no sé qué contoneando porque viste que la templanza tiene esa forma así no no el diablo te dice separemos ahí están los dos este es este y el otro es otro pensemos que es bastante nuevo ese pensamiento ¿no? es año 60 ¿no? lo de Flower Power está ahí era eso era esa utopía que de alguna manera ahora está disfrazada de claro ahora ya no es necesario ahora podés pensar igual y teniendo tarjeta de crédito no pasa nada ahora sos un yupi ¿no? pero yo creo que sí yo creo que eso también también fue un momento y que de alguna manera como sociedad o como la historia del pensamiento también fue evolucionando también trascenderemos ¿ok? entonces yo creo que nos estamos encontrando y esto es mi creencia y mi opinión así que cuestionen todo lo que escuchen aquí estamos entrando en el diablo tal vez en que la cosa no era tan bonita como pensábamos ¿no? entonces de pronto empiezan a pasar cosas ¿vale? y esto podría ser una manifestación tranquilamente del diablo ¿no? esta encontrarte con algo que trasciende tu decisión ¿no? tenés que estar en casa confinamiento tal 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 y de pronto hay este una oscuridad que no elegís vos igual que la noche o sea aunque a vos no te guste la noche a las 8 de la tarde se empieza a poner el sol y a tragarte la noche ¿sabés? ¿me acuerdan? Alejandro mucha gente está en el confinamiento como vos decís ¿pero qué hace? baila hace challenge se nomina mutuamente es decir intentan hacer de cuenta que no pasa yo lo que digo es esto mira cuando se abra la cuarentena muchos están esperando que cuando se abra todo vuelva a ser como antes y están haciendo cuando salgan y descubran que todo cambió ¿no? ahí quizás haya como una especie de maquillaje de la cosa para volver a la templanza ¿vos crees que el hecho de que ahora estemos en esa situación de por sí nos va a llevar a la tercera línea del tarot o puede haber que más de uno diga no volvamos a lo anterior quiero ser blackie skywalker que no quiera dar vader después viene la torre venir viene pero se puede regresar yo creo que no podemos creer podemos podemos maquillar la historia para decir que no pero yo creo que no se puede volver atrás como estaba diciendo antes no creo no creo es como es como el maquillaje tal cual lo deshizo la ropa en la cara te vas de fiesta estás impecable pero cuando volvés se te corrió la línea del ojo se te cayeron los adornos la ropa está así o el esmal entonces hay que volver hay que volver a limpiarse a bañarse a arreglarse entonces yo creo que se puede maquillar la cosa así y esto es real si maquillamos el problema parece que no se ve pero ahí está entonces no podés luchar contra no lo ves te cortó no problema en cambio sí ahí se está cortando un poquito la señal ahora en este momento no te escucho nada nada o me escuchás Alejandro te escucho ah sí genial ahí volviste te escucho ok ya estamos ya estamos justo hablando de este tema esto es una sincronía absoluta el universo nos habla de que se tenía que cortar en este momento no ese servicio de internet gente parece que sigue sigue el tema cortándose maquillas el problema si maquillas el problema no se ve entonces no podés luchar contra eso bien entonces hay que ver el problema para poder transformarlo pero bueno ahí volvemos a lo que planteábamos en un inicio la mayoría de las personas te dirán a mí no me interesa Alejandro no me interesa como la que Skywalker tampoco le interesa encontrarse con el diablo por qué no puedo vivir una vida así por qué tendría que meterme en tanto lío ya sé que viene el diablo ya sé que está ahí me han hablado de él pero no no me interesa y fíjate que a lo largo de la historia estos ritos mistéricos como los ritos de Leusis por ejemplo o los dionisíacos también eran minoritarios o sea eran mistéricos e iniciáticos para muy poca gente muchos griegos iban a Egipto a iniciarse en las casas de la sabiduría o las casas de la vida pero eran así contados con los dedos y tenías que hacer un viaje largo y tenías que hacer mucha inversión hasta económica inclusive porque trasladarte en esa época era muy difícil entonces hoy en día vos crees que hay una apertura mayor a eso o sigue siendo minoritario tenemos congelado Alejandro a ver Alejandro estás ahí manifiestate me parece que lo hemos perdido acá estoy acá está vale me pone ahí un cartel que dice que tu conexión ha bajado la potencia será eso ahora por ejemplo no te escucho bueno será el universo que nos quiere enviar un mensaje Alejandro ¿estás ahora? ahora sí en este momento sí pero recién se había cortado y me aparece en el medio un cartel que me dice el ancho de banda de Alejandro es bajo a ver sigamos bueno lo que quería decir no sé si se escucha ahora ahora sí ahora sí que si que que está bien ¿no? esta gente que no quiere meterse ahí a resolver su vida o a entrar en su vida o a conocer su vida pero yo considero que tiene que ser una elección no algo que te toca y ya está ¿y puede puede haber una elección cuando no hay invitación? y te lo traigas a ver me parece que nos estamos pisando ¿me escuchás ahí? sí ¿y vos? sí pero se escucha como entrecortado te quería preguntar esto ¿puede puede haber una iniciación o un cambio si no hay invitación? ahí está el tema de cuando se ocupe que hay ¿cómo puede manejarlo? o ¿cómo puede trascenderlo o aprender? ¿vale? y es un poco lo que sucede la política se encarga de eso el sistema se encarga de eso de ocultar lo que no quiere que veamos justamente para que no aprendamos de eso o para que no lo resolvamos entonces ahí está lo injusto de por qué bueno muchas personas mal te he escuchado un pedacito y otro pedacito se cortó ¿qué pasa con la conexión de internet? no sé no sé no estoy entendiendo Dios el universo nos confunde nos confunde me vamos un mate te decía eso que a veces cuando decimos esto de que el sistema está conspirando para que no despertemos también el sistema somos nosotros o sea el sistema es un reflejo de nuestro propio miedo si tenemos todos miedo crearemos un sistema que nos prevenga oportunamente de encontrarnos con lo que no queremos encontrarnos entonces mira tengo para mostrar un poco lo que veníamos hablando ahí aprovechamos que se nos cayó la señal un momento y fui a buscar en esta versión que quizá no es la más bonita de todas de un convert decíamos que el final de la primera línea del tarot nos proponía un personaje así pertrechado como para la guerra un tipo duro un tipo cuadrado que a veces se le quiebra la vida a este algo pasa y entra en una segunda línea cuyo final acaba siendo esto que era un poco lo que planteabas de que unas no sé esposas o grilletes de hierro atan tanto como unas de oro entonces esto sería como grilletes de oro el mundo de la psicología el mundo de la filosofía el mundo del esoterismo todo me cuadra todo está bien entendí todo pero hay un paso más y el paso más es que este ángel tan bonito se encuentre con este ángel un poco más drástico más visceral más brutal y pase de andar mezclándolo todo como que un relativismo todo está bien todo está bien y diga no, no hagamos la separatio alquímica separemos bien las cosas vamos a como decía soy esto el coagula cuajar bien esto es esto aquello es aquello y esta es la segunda línea que era el encuentro de nuestro rubiecito Lucky Skywalker que se encuentra con Darth Vader y Darth Vader le dice le dice así mira eso te iba a decir Lucky yo soy tu padre y Lucky le va a decir papá yo no quiero no quiero y entonces Lucky Skywalker le cortan la mano le cortan es como si le cortaran el falo le cortan su capacidad de hacer y se cae se lanza por ahí por el vacío y dice y listo que gráfico todo ¿no? para que nuestros internet videntes o oyentes también vean lo gráfico que es el tarot a la hora de una lectura sí totalmente bueno interesantísimo ¿no? esta forma de concebir y es lo que estábamos hablando antes de este mundo desde los 60 hasta ahora que viene ahí como con el ángel de la templanza todo bello todo es unión todo es paz todo es amor se tiene que encontrar con el diablo en algún momento y creo que de alguna manera está pasando y después vendrá la torre ¿no? tendremos que saltar al vacío es interesante porque también después de la torre viene la estrella donde estamos ahí ¿no? desnudos pero en un ambiente bonito en una naturaleza bonita etcétera fíjate que también se me ocurre este pasaje bíblico que siempre se olvida que es al tercer día Cristo bajó a los sabernos y luego resucitó sí 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 entonces ¿a qué carajo bajó Cristo al infierno? pues yo creo que de alguna manera a encontrarse con todas esas mentiras que se había inventado o que había atravesado o que había vivido antes sí o a encontrarse con sí mismo con su verdadera oscuridad tal vez no era tan guapo como todo el mundo lo pintó y no le gustaba no lo sé qué sé yo dentro de la etimología infierno en realidad significa infernum inferior lo que está debajo lo que está debajo abajo de la alfombra debajo de la alfombra sí tenías una baraja ahí que me mostraste recién que quisiera que la muestres en pantalla que es súper bonita un clásico a ver es una restauración de un Marsella del año 1718 bueno una reproducción no es una restauración está mal dicho una reproducción de un Marsella del año 1718 de François Geri que es un tarot de colección de un restaurador francés Ives o Ives no sé cómo se pronuncia Reino vale que pueden encontrarlo como tarot heritage como si fuera herencia del tarot en inglés en Google para acceder a la tienda y ver que otras reproducciones tiene es muy muy fiel al tarot original no en las planchas de tarot original con todos sus desbordes de la tinta se nota mucho todo este acabado artesanal que es lo que prácticamente a mí me motiva a la hora de tener un tarot y eso en realidad fíjate que esos desfasajes de la tinta que no los tiene uno como este ese es el inferno eso es bajar es decir voy a salir de esta perfección que es la perfección del mundo de la templanza y me voy a meter en eso donde todo se mezcla todo se borra todo se traslada uy se me cayó todo se traslada ¿no? justo el diablo mira el diablo de la templanza es el universo está el diablo aplastando la templanza encima quedó buenísimo se vio la vas a sacar la foto muy bien muy bien bueno ¿qué podemos decir para finalizar esta esta caótica charla? me encanta el caos no sé qué tengo en Géminis pero me encanta el caos no sé qué tengo en Géminis no me acuerdo no importa pero es una una latencia bastante Géminiana esto de del caos bueno también un poco escorpiana dependiendo de la profundidad que se le dé pero lo que quiero decir es que no está mal la meditación ni la oración ni las creencias ni la religión no está mal asumir y aceptar unas creencias y unas prácticas relacionadas a esas creencias o esos dogmas pero sí propongo elegir qué técnicas qué creencias qué religiones y qué dogmas asumo ¿vale? y si propongo permitir criticar ¿vale? o mirarla con un ojo crítico a esa creencia para asumir también los límites que esa creencia me supone o me propone ¿no? entonces la capacidad de poder trascender esos límites de cualquier creencia de cualquier religión de cualquier dominio de la espiritualidad me permiten expandirme y nunca cerrarme ¿ok? entonces más que nada dudar de todo y si no se quiere dudar curiosear de todo ¿vale? y buscar esa propia verdad a través del cuestionamiento constante esa es la digamos lo que había detrás de toda esta charla que es entre graciosa irreverente este molesta insultante este podéis comentar los insultos hacia mí más bonitos que tengan debajo del vídeo lo voy a tomar como eso como insultos me sumo me sumo y para la gente que quiera encontrar un poquito más de caos y seguirte por las redes ¿dónde te puede encontrar? www.ilumiertarotart.com http dos puntos barra barra vamos a poner voz del ocultor mira por ejemplo triple do b u v triple triple ahora www.lumiertarotart.com 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 ahí era lumiertarotart lumiertarotart también está estoy en instagram lumiertarotart y también estoy en facebook ¿vale? facebook facebook es lo que ahora mismo está como más activo por la cantidad de seguidores y el caudal de información que voy subiendo y doy un adelantito a ver ¿vale? todavía no tiene fecha pero doy un adelantito estoy por iniciar un recorrido que se llama 22 arcanos en 22 días que es como una especie de una toma de conciencia de sí mismo este caos interno a través de los arcanos con pequeñas reflexiones de 10 minutos durante 22 días y con un ejercicio que si uno va haciendo ese ejercicio cada día al final de esos 22 días se va a encontrar con una nueva forma de percibirse y es una manera muy muy simple y muy fácil de conectar con eso que antes parecía tan misterioso tan distinto tan raro ¿vale? y son con ejercicios súper prácticos Alejandro ¿por dónde lo vas a hacer y cuándo empieza? este no sé cuándo va a empezar así que tienen que estar atentos estoy viendo cuándo empezarlo no sé si el primero de mayo y llevar la numerología de los días algo así o bien o bien cuando me apetezca porque eso también me puede suceder pero iré publicando las cosas entonces podemos anunciarlo podemos anunciarlo así mira por ejemplo cuando le apetezca Alejandro se viene se viene se viene los 22 arcanos cuando él quiera a estos todos sí, sí vamos eso a reflexionar un poquito sobre sobre una mirada una sola mirada de los arcanos que es la que también me apetezca ahí en el momento y miren qué interesante ¿no? porque es poder aportar algo al mundo desde lo que me apetece aportar porque no necesariamente tengo que hacer algo que está esperado ¿no? y con un ejercicio práctico que tiene que ver un poquito con el arcano pero tiene que ver más bien con conectar con uno mismo por ejemplo ¿puedo poner un ejemplo rapidito? sí, sí lo que me gustaría que me digas es que es red social ¿es así la sabes? o todavía no sí, lo voy a hacer por Facebook y por Instagram ah, bien, bien ok entonces por ejemplo cuando hablemos del mago voy a hablar de la carta de lo que implica el mago en la vida cotidiana y el ejercicio es durante el día de hoy que es el día del mago vas a tomar en cuenta cuántas decisiones tomas en el día desde si tomas café o té a si te pones un chándalo o un vaquero bien ¿no? entonces primer día vamos a ver cuántas decisiones tomamos al día para darnos cuenta el poder que tenemos y que no nos damos cuenta que tenemos a la hora de decidir ¿vale? el día 2 la papisa y veremos qué pasa con esas decisiones que tomamos el día 1 muy bueno muy bueno un recorrido muy bueno muy bueno me parece súper interesante así que bueno estaremos atentos espero que no tarde mucho en llegar no 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 después del 26 de abril seguro después del 26 de abril que termina un taller que está pendiente eso de la dilación y de la no definición exacta de cuándo me parece que es porque todo el camino empieza con el loco tendrías que hacer como hacía Elif Asle no Elif Asle vino Teila me parece que lo ponía al final como 22 como 22 sí entonces así arrancás bien ordenado con el mago sí de hecho creo que voy a arrancar con el 1 del mago vos no digas nada que es mi ascendente en Pisces no no nadie se va a enterar no te preocupes tal vez el 1 de mayo con el mago y el día del trabajador madre mía qué cosa muy bien muy bien bueno Alejandro muy interesante la conversación muy amena me he divertido un montón hemos tenido acá accidentes de conexión que hemos retomado pero me parece que tocamos muchos temas que pueden ser muy interesantes para que la gente se quede como reflexionando y como bien dijiste nosotros mismos repensamos las cosas en las conversaciones siempre ni tú ni yo salimos igual de esta conversación sobre todo es muy cómodo sentarse o pararse en una postura es muy muy cómodo estar ahí entonces la capacidad de poder pararse en distintas posturas es poder pensar de muchas formas distintas y eso sí creo que lo podemos hacer todo es simplemente darse el espacio de pensar otras cosas un ejercicio que también propongo es pensar lo opuesto a lo que pensás de normal de gente que ni siquiera puede pensar hacer ese juego de pensarse en lo opuesto entonces yo creo que es eso es simplemente eso por eso muchas cosas de las que digo van a causar risa otras cosas ridículas otras cosas sentido de la vergüenza que yo también lo tengo pero no así me muestro y eso y jugar un poco con el pensamiento con la infinitud del pensamiento claro bueno muchas gracias de nuevo espero que sea de mucho entretenimiento también no solo utilidad para la gente sino que se entretengan bastante con estos devenires que vamos desarrollando y ya volveremos a charlar en la siguiente ocasión ¿qué te parece? genial un placer me encantó este espacio y escuchen los demás que hay un montón de personas de personas conocidas estuviste hablando con Luis de Nomura Tarot ¿verdad? aquí por aquí lo que pasa que inicia ahora una propuesta que se llama Dialoguemos para Radio Unión de Murcia ahí del 107.9 de Murcia y entonces estamos haciendo distintas producciones una de ellas se llama Dialoguemos y lo que lanzo y aprovecho ya que me decís también para comentarlo que quien quiera se comunique conmigo y concertamos en un horario determinado que podamos los dos y hacemos media horita de conversación ¿de qué? del tema que sea puede ser un tema personal y apagamos la cámara para generar anonimato en el otro o un tema abstracto de repente alguien puede decir mira me interesa Platón o me interesa hablar de lo laboral el otro día hablé con una enfermera y me hablaba del coronavirus y su labor de enfermera y como bien decís Luis de Nomura Luis Nomura de Nutrícula de la tienda Nutrícula de Elche una tienda que que propone muchas que ofrece muchos cursos y actividades muy interesante de consultar bueno él me planteaba su función como tarotista como lector de cartas y su encuentro con personas de repente que le exigían un tarot muy primario cuando él busca ofrecer otro enfoque del tarot entonces me contaba cosas rarísimas como desde una persona una anécdota una vez él le da las cartas a la gente a que las baraje y esta persona le dijo no 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 a ver si toco las cartas y dice pero qué pasa qué problema hay no no que me dijeron que el que toca las cartas de un tarotista muere entonces y él le respondió claro que sí pero tal vez dentro de unos 80 años o 90 no no pero es verdad que muere por eso yo no uso pistola ni revólver sino que yo voy por la calle y toco a la gente así con mi tarot al que quiero matarlo mato así inmediatamente entro a un banco y le digo arriba las manos todos tengo mi tarot total no lo había pensado claro y le podés arrojar cartas inclusive al que le arrojes una muere como gambito de X-Men que eran explosivas entonces bueno estamos haciendo estos diálogos que como ven cubren un montón de temas así que eso va a ir en Radio Unión editado como un programa llamado Dialoguemos que va a tener dos conversaciones de media hora con diversas personas y va a ir por la medianoche cuando uno está ya tranquilo acaba el día y bueno escucha gente que habla de cosas que pueden ser las propias y puede uno encontrar ahí un eco así que es muy interesante me encanta eso yo creo que Pablo es un generador de espacios no sé cómo se podría llamar yo voy a buscar un arquetipo o un mito para decir ese nombre pero está bueno esto es como si abrieras un espacio yo conozco mucha gente puente que va conectando personas la sensación que tengo cuando hablo contigo es como si eso abres un espacio de hecho hace unos años cuando empecé aquí en España hace unos 10 años hacer cosas en las redes sociales aquí el nombre que le puse a la propuesta se llamaba espacios de crecimiento justamente esa era la idea soy clarividente muy bien bueno Alejandro un abrazo muy grande y nos despedimos ya volvemos a hablar hasta siempre un abrazo grande adiós